Hoy se comenzó a abrir la calle Brown a la altura de calle Guido, donde están las vías. Un emprendimiento importante que no quedará aquí, sino que se trasladará a otras importantes calles de la ciudad de Mar del Plata. Y así como es muy lindo resolver el problema del dragado del puerto y encarar definitivamente el dragado del puerto, así como es importante también poder haber comentado con los vecinos el otro día que tuvo éxito la gestión de lograr que Sanela se radique en Mar del Plata. Esto, que es más sencillo, pero que tiene que ver con la cotidianidad de la gente, también es muy importante. Hoy empieza la apertura de 13 pasos a nivel, vamos a estar trabajando los próximos 30 días en forma continuada. Arrancamos ahora con Brown, con Falucho, con Rawson, con Garay. Vamos a tener más tiempo de obra en Castelli, porque hay un desnivel de 1,50 m entre la vía y la calle. Después tenemos que seguir con Formosa, Almafuerte, Primera Junta, donde hay también una intervención particular que realizar. Y así seguimos después con Magaul, Gaboto, tripulantes de Furnier y finalmente la 39 y Polonia, que es una avenida nueva que hemos realizado y que necesita que se abra. A parte del gran incremento de autos y de los demás transportes, más que nada es porque la seguridad. Acá en este lugar y en Falucho ya hemos visto muchas cosas raras, donde los policías, haciendo lo imposible, con los patrulleros tenían que dar una vuelta muy grande para venir y correr a los delincuentes que se escondían en este lado. Entonces les digo que esto, 30 años para nosotros fue un suplicio.